Estamos hoy en la inauguración de lo que es la nueva sala de cine, Las Tipas, la primera sala de cine 4D de la región, y eso obviamente que permite potenciar nuestro desarrollo económico aquí en la ciudad. Nosotros como oficina de empleo estamos muy contentos de poder haber aportado a la inauguración de estas nuevas salas, en esta ocasión incorporando a 40 jóvenes, 38 a partir de noviembre, 2 a partir de diciembre, que se van a sumar al plantel laboral del cine. ¿Qué cuestiones se tuvieron en cuenta a la hora de brindarle la oportunidad a estos chicos para que empiecen a trabajar? Por lo general son todos chicos que en un primer momento se acercaron a la oficina simplemente buscando trabajo. Lo que nosotros hacemos en la oficina no es solamente un trabajo de intermediación, sino también de capacitación y formación. Estos son todos chicos que pasaron por algunos meses de cursos, de orientación laboral, de introducción al trabajo, como así también formación profesional hasta en oficios específicos. Y luego de ese proceso de formación pasan a formar parte de una base de postulantes de la cual pueden ir aplicando las ofertas que van surgiendo. En este caso el cine se acercó a la oficina, lo cual también demuestra la importancia que tiene la oficina de empleo en la ciudad de Posadas para solicitarnos estos perfiles y finalmente los terminó contratando. ¿En este caso no tendrían alguna formación específica, digamos, no tenía que tener alguna formación específica para estos trabajos? No, el promedio de edad de los chicos que se incorporaron es de 21 años. Es un dato importante a recalcar. Todos con el secundario completo no requerían de ningún tipo de formación específica, así que pudieron ser incorporados rápidamente. También otro dato importante de los jóvenes, de los 38 que se incorporaron a partir de ahora, en noviembre, 27 son mujeres, 11 varones, y también sigue con la tendencia de lo que es el trabajo de la oficina durante todo el año. Nosotros, del total de inserciones laborales que hicimos, el 55% fue mujeres al mercado laboral. Lo bueno de resaltar también de esta oportunidad que se le da a los jóvenes es de incorporarlos al campo laboral, quizás mediante la oficina de empleo, sin la necesidad de por ahí tener previa experiencia laboral. Es como que le da una oportunidad también a los chicos. Exactamente, el joven siempre se enfrenta a esa paradoja de está buscando trabajo, pero el trabajo requiere experiencia, pero nunca va a poder tener experiencia sin antes trabajar. Entonces, ahí también el trabajo de la oficina es clave en la recomendación de perfiles y en la formación de ellos previo al inicio de una etapa laboral. Y por eso estamos muy contentos de que muchos jóvenes puedan acceder a su primer empleo formal registrado. ¿Cómo viene trabajando la oficina de empleo también en este sentido? Hoy colaborando e incorporando en la sala de cine, pero ¿en otros rubros también están trabajando? En otros rubros estamos trabajando. El sector por excelencia en la ciudad de Posadas, dada su estructura productiva, es el comercio, lo que implica atención al público y demás. Recientemente, también la semana pasada, estuvimos hablando con gente de librerías que debido a la temporada que ya se viene, nos acercaban una gran cantidad de demanda de postulantes, así que próximamente seguro se estarán incorporando a una famosa cadena de librerías de Posadas varios jóvenes. ¿Tienen algún registro en lo que va del año? ¿Cuántos jóvenes ya ingresaron al trabajo gracias a la oficina de empleo? En lo que va del año, cerca de mil jóvenes. Esperamos que terminemos el año con ese número, mil jóvenes que van a poder acceder a su primera experiencia laboral.